mis amigas aquí que habla que le da tres cupones que se los lleva en los natos preferales lo que es la promoción de dos cervezas pues se lleva un cupón y si tiene guantazo se lleva dos cupones así de fácil tan claro como el agua clarito el cupón por eso tan claro no lo podemos decir oiga Fausto oiga Fausto oiga Fausto oiga Fausto Fausto no se siente como en el cielo usted a la parte de ese par de ángeles dice que generalmente detrás de cada mujer siempre hay esposa oiga Reino oiga 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 Revuelvan, ese no lo saque, ese no, ese no Ese no, ese no Ese no, pero quién está Ese es de otro sorteo de plata Quién está, Patricia Brial Ya se fue Que tira, compa, que tira Ese sí Valeria Rojas, dónde está Valeria Rojas Valeria Cinco Rojas Valeria Cinco Rojas, cada una Valeria Cinco Dos Valeria Cinco Tres Se fue Valeria Vamos a ver